Hola, buenas tardes. A esta hora nos acompaña la Secretaria de Gobierno del Departamento para ultimar detalles de cómo se desarrolla el paro japonero en Antioquia, donde hay un incidente nuevo, ataque a uno de los carros de bomberos del municipio de Yarumal. Secretaria, ¿qué se sabe de ese hecho? En ese hecho, en el día de hoy, un carros de bomberos pasaba con el que ocupó Pancabana para hacer una atención al servicio público. Le tiraron piedras, dañaron su parabrisas, pero la persona fue capturada y puesta a la fiscalía. Se hace y se observa que este delito viene agravado por ser un carro destinado al servicio público y van a una misión pública. Actualmente en el área metropolitana llevamos acumulados y capturados. Estamos en el día de hoy tranquilos y a nivel del departamento llevamos ya 13 concentraciones presentadas en un lugar demasiado importante conjunto, lo que es entrar a cesarías de Medellín y sobre todo la vía al mar y así en los lugares como el oriente de Yarumal. Perfecto, Secretaria. Muchísimas gracias. Las autoridades siguen haciendo la recomendación para las personas que deseen viajar por las vías del departamento, sobre todo transportadores, empresas que deseen mover mercancías, que usen, o mejor, que se acompañen de la policía en las caravanas que se están haciendo, dos, tres al día, dependiendo la ruta de información que ustedes podrán encontrar en la página web y en las redes sociales de la Gobernación de Antioquia y la Policía Nacional. Hora 13 Noticias, cubrimiento total.